¿Qué partido sacaron adelante hoy día ante un rival directo además? Sí, la verdad que teníamos que ganar sí o sí este partido, aparte estábamos en casa y lo bueno que se dio, porque salir de lo que estamos abajo, ¿no? Te pide el profe siempre que juegues con el cuchillo entre los dientes, ir siempre leal pero a la pelota. Así es, me pidió esta vez que presione mucho a Mimbella y creo que así fue. ¿Tuviste la más difícil? Sí, la verdad que sí. ¿Tiene la U ahora? Sí, salimos con todo, sabemos que es un rival muy difícil pero tenemos que ganar sí o sí. Dale Bruno, gracias.